Varios ediles de la corporación han participado en algunas de las procesiones celebradas en San Roque Casco, Estación, Puente Mayorga, Campamento, Taraguilla y Guadiaro. En el caso de San Roque Casco, el Consejo de Hermandades y Cofaradías de San Roque, con Juan Angulo como presidente, organizaba los actos. Este año, al coincidir con la jornada electoral y ante la imposibilidad de cortar al tráfico las calles del casco histórico, tan sólo se ha instalado un altar y una alfombra de sal en la Plaza de Armas, instalado la tarde del sábado. Además, desde el Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofaradías se promueve la iniciativa Engalana tu Balcón, que pretende que los vecinos de las calles por donde pasa la procesión del domingo adornaran sus balcones. En el casco, este domingo a las 10 de la mañana tuvo lugar en la parroquia la Eucaristía, la que siguió sobre las 11, la tradicional procesión, con el siguiente recorrido. Plaza de la Iglesia, Rubín de Celis, San Nicolás, Artillero, Navarra, Los Reyes, Almoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia, Calle Siglo XX, Castillo, Plaza de Armas, Plaza de la Iglesia y entrada en la parroquia. En la estación, tras la Eucaristía a las 11 y media, tuvo lugar una procesión desde la parroquia de San Bernardo Abad, por las calles Iglesia, la Fuente Viento de Levante, Jardines, Calle Iglesia y entrada de nuevo al templo. En Puente Mayorga, la procesión del corpus salió a las 8 de la tarde y discurrió por la Plaza de la Iglesia y las calles Joaquín Costa, Plaza Numancia, Cervantes, Almadraba, Avenida La Colonia y Mar, Ave, El Mar, Joaquín Cosa y a la Iglesia. En campamentos se instalaron alfombras de sal en la entrada del templo y la procesión salió tras la Eucaristía a las 12 y media, para seguir por las calles Real, Benalife, Paseo de las Palmeras, Marina, Aurora, General, Casel Duerón, Obispo, Cruce hacia Real, Torrecillas, Jesús Real, Horta, Real y Vuelta al templo. En Taraguilla, la Eucaristía dio comienzo a las 10 de la mañana y tras ella, los niños que recibieron este año la primera comunión procesionaron en los alrededores de la Iglesia. Igualmente, en Guadiaro, tras la Eucaristía, la procesión se celebró a la una de la tarde y salió por las calles Francisco Amado, Colón, Posada y Francisco Amado.